...y a expulsar al agregado naval de la embajada de Estados Unidos en Venezuela acusado de espionaje. Entre las preguntas que se realizaron en la conferencia de prensa, se le preguntaba por qué se eligió a esta persona cuando no tienen el mismo rango, cuando no tienen el mismo puesto en sí. Y la respuesta del goceo del Departamento de Estado fue que se escogió del personal de la embajada a la jefe de... a la chief staff, lo que se llama la jefe de personal de la embajada aquí en Washington. Es una decisión no por el cargo comparativo entre el agregado naval americano y la ministra considera, sino simplemente fue decisión que se tomara esta... que se fuera con esta persona la declaración de persona no grata. Esto es todo por los momentos. Bueno, ¿cuál tiene información adicional? ¿Pregunto? Bueno, doctora, muchísimas gracias por ese reporte que nos indica Día Telefónica acerca de lo que se puede estimar como un pase de factura del gobierno norteamericano porque el gobierno venezolano, el día de ayer, dio el lineamiento de expulsar del territorio venezolano al agregado naval de los Estados Unidos, John Correa, oficial de la Marina Estadounidense, por unos supuestos actos impropios hacia el gobierno venezolano. Amigos, un millón de gracias por su amable atención. Continúen en sintonía desde Venezolana Televisión, el canal de todos los venezolanos.